¡Eso! ¡Y esa vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi llolita! ¿Y dónde la llolita en la pasillita? ¡Y arriba, y arriba! ¡Virámonos arriba! ¡Virámonos arriba! ¡Virámonos arriba! ¡Ay, ay, ay! Vime, me llame tu plato ¡Díselo! Sentí el calor de tus peces ¡Furte, furte! Y el tiempo ni está lista ¡Se lo sé! Harán que yo te olvide ¡Ajá! Pero tu amor, tu corazón no está aquí y está en él Pero tu amor, tu corazón no está aquí y está en él ¡Rigo! Muy buenas noches, mis hermanos de Nina Antalla ¡Dímelo! Muy buenas noches Arriba la cervecita ¡Oye! ¡Que es sabatina! ¡Una buen vecina! ¡Que es sabatina! ¡Una buen vecina! Ahí está la gente hermosa desde Zapachica ¡A Villacoya! Cuando no soy a tu hogar Nunca me olvidaste ¡Díselo! Ni el tiempo ni está lista ¡Ahora! Harán que yo te olvide ¡Se lo sé! Pero tu amor, tu corazón no está aquí y está en él Pero tu amor, tu corazón no está aquí y está en él ¡Rigo! Ni el tiempo ni se distante ¡Dímelo! Harán que yo te olvide, vida mía ¿Quién más? ¿Y dónde están las comadritas? ¿Dónde están? La cervecita, los compadres ¡Y la falta más aleré! ¡Y la falta más aleré! ¡Y la falta más aleré! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguí! 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 Harán que yo te olvide Porque los besos que me diste Me durará para siempre ¡Díselo! Ni el tiempo ni está distancia Harán que yo te olvide Porque los besos que me diste Me durará para siempre ¡Díselo! ¡Dámonos comadritas! ¡Ahí está la familia! ¿Dónde la familia? ¡Rai! ¡La familia! ¡Miranda! ¡La familia! ¡Miranda! ¡La familia! ¡Miranda! ¡Y dónde están? ¡Muévase todos! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Muévase! ¡Muévase carabas! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegaron los pasantes de moda! ¡Y rigor! ¡Y dos a la familia canaza! ¡Y arriba y arriba! ¡Déselo y juzglo! ¡He venido! ¡Solamente por ti! ¡Díselo! ¡Y de ese lejos yo he venido! ¡Solamente por amarte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muévase! 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 Y como lo bailamos, con Marita Nieves, con Padrito Valerio Arriba las cervecitas La familia Canaza La familia Canaza, donde sacamos Arriba, familia Canaza ¡Familia Canaza! ¡Sonsi! ¡Familia Canaza! ¡Familia Canaza! ¡Familia Canaza! El juramento de los varones, en esta vida no va a ganar ¡Familia Canaza! 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 Arriba las cervecitas ¿Dónde está la mancha más alegre? El grupo más alegre de la noche ¿Dónde está? El grupo más chelero, más cuerguero Para la familia Yanarico Arriba la familia Yanarico Arriba, arriba, salú con la rica cervecita La familia Huachaya ¿Dónde está? La familia, a ver, ¿qué familia más estamos? Familia Ahí está la familia Yucra ¿Dónde está la familia Yucra? Ahí está, ¿con cuántas cajas? Diez cajitas, por salito La familia Mamani Yanarico Ahí está ellas, qué bonito Ahí está con sus cajas de cerveza La mancha más alegre de la noche Salú, salú con esta rica cervecita Rápidamente vamos con este otro éxito musical No tenemos por qué parar Un éxito, hola, somos igual Para ti, en la voz, Rosaliz El soltero codiciado de la noche Y esto es para ti Yo soy Rosalín Flores Y los fabulosos del Baxilo Amorrires Buena internacional, buena contoria Y por todo el Perú Chica, 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 ese grito Sí, sí Así Y dos a la mami, amasale Todo está la gente hermosa de Huayra Pata Y aquí, y aquí, muy bien Buscó, buscó Ese chiquillo Buscó, buscó Ese chulito Buscó, buscó Es un chiquitón ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Y buscó un chiquitón Que nadie lo ha besado Yo quiero ser la premia Y pisara ese chiquitón Yo quiero ser la premia Y pisara ese chiquitón Un día lo encontré Lo me hizo reír Me invité a bailar Y bailaba del chame Me invité a bailar Y bailaba del chame Para arriba Sí, sí A ver tú no estás ese chiquillo Así como yo Ese chiquillo solterito Así como yo más guapo Y dos de los chiquillos Ahora cómo decir una R Buscó, buscó Ese chiquitón Buscó, buscó Ese chulito Buscó, buscó Ese flequitón ¿Para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Y buscó un chiquín Que nadie lo avisaba Yo quiero ser la primera Y pisara ese chico Yo quiero ser la primera Y pisara ese chico Un día lo encontré Le reía y sonreía Le invité a bailar Y bailaba de chame Le invité a bailar Y bailaba de chame ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! Las comadrinas Y no nos llamaba la más chiquita La chuelita, ¡oye! Y chalo, chalo, cuidado, cuidado ¡Ahora, pa, pa, pa! Buscó, buscó Ese chiquitón Buscó, buscó Ese chulito Buscó, buscó Ese flaquito ¿Para qué, para qué? Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Y buscó un chiquitón Que nadie lo avisaba Yo quiero ser la primera Y pisara ese chico Yo quiero ser la primera Y pisara ese chico Un día lo encontré Un día lo encontré Le veé sonríe Le vine a bailar Y bailaba dolcebé Le vine a bailar Y bailaba dolcebé Sí, 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 sí Ahí están los alfegados Y todos están alfegados de Valerio Guachaya, Capajaya Es la señora Nieves y Anarijo ¡Arriba! ¡Busco, busco! ¡Ese chiquillo! ¡Busco, busco! ¡Ese blanquito! ¡Busco, busco! ¡Ese chonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Llegó el cariño del señor Alvarado! ¡Para ir a Guachaya! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y los besos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y los de la gente va a salir! ¡Muchísimas gracias, compadito! ¡Valerio Guachaya, Comadita Nieves! ¡Muchas gracias por ese cariño! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias por esa rutina! ¡Todos a las familias falsas! ¡Y los de la familia! ¡Uuuh! ¡Yo como mi, papá! ¡Ay lo cantamos! ¡Y uno! Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño por su cero, porque no tengo a quien querer No soy casada, soy soltera, no será que estupres amor, no sombras cual llamar a la bella Un mal cariño que se encontró, yo lo pienso en ella le quiero No faltamos, ay amor, no sombras cariño, ay amor, soy solterí Ay amor, no sombras cariño, ay amor, soy solterí Baila que baila, ay que rico, goya que goya, es sabroso, baila que baila Ay que rico, goya que goya, es sabroso Ay que rico, sabrosito, ay que rico, sabrosito Ahora, díselo Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño por su cero, porque no tengo a quien querer No soy casada, soy solterí, yo no quisiera que estupres amor, no sombras cual llamar a la bella Un mal cariño que se encontró, yo lo pienso en ella le quiero Ay amor, no sombras cariño, ay amor, soy solterí Ay amor, no sombras cariño, ay amor, soy solterí Ay amor, no sombras cariño, 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 Díselo Ay, mi amor, la sombra es cariño Ay, mi amor, soy solterí Baila que baila, es mi ritmo, goza que goza, que es sabroso Baila que baila, es mi ritmo, goza que goza, que es sabroso Yo soy Rosalí Blores y ya se vienen los regalitos Para la mancha, mancha, regla, a ver A ver, nos vamos adelante, nos vamos adelante para regalar A ver, ¿dónde está? El grupo más alegre, a ver, ¿dónde está la mancha? A ver, ¿quiénes quieren tus regalitos? A ver, ¿quiénes quieren los regalitos de la noche? A ver, ¿dónde está la mancha? A ver si me ayuda el animador A ver, si la vamos arriba, eso Baila, no, goza que goza Vuelta a sida, vuelta a sida Ahora, ya se va a venir el regalo de la noche Una vueltecida, esa vueltina, una vueltecida Para ti corazón Ahora, díselo Toda la vida siempre hemos peleado Tú con tus celos, mi amor Yo con mi forma de actualidad Tanto dolor, tanto dolor Te vine a buscar y te muestras Mas me dijeron que te acuestas Y ahora en las noches dormir no puedo Pensando allí donde estás Lo cantamos Sigo esperando a tu llamar Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, perdona Sigo esperando a tu llamar Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, perdona Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, amor Dímelo Llego esperando a tu llamar ¿Por qué no me contestas, corazón? ¿Con quién estarás? ¿Qué estarás haciendo, vida? Con la vecina Y arriba, y arriba Ahora, y la mano se arriba Eso Báilalo Y gozalo Abra la vuelta así de mujeres Ahora, Wiser Y esta batida Una vuelta así Báilalo Y gozalo Lo cantamos Mala vida siempre más friada Tú con tus celos mía Yo con mi forma de acotita No tanto dolor, tanto dolor Te vine a buscar y te muestabas Me dijeron que te fuiste Y ahora en las noches dormir no muerdo Pensando en que no te estás ¡Se lo sé! Sigo esperando a tu llama Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, perdona Sigo esperando a tu llama Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentida Llámame, llámame Llámame, llámame Ay, amor ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué estás con el otro? Solamente tú no más se lo sabes ¿Ah? Dios de la familia Más alegre y arriba Y arriba Y todo el mundo Mira manos arriba Eso Báilalo Báilalo Y gollalo Ay, que abrigo Y abrazo Báilalo Y gollalo Con cuidado, con cuidado No se vayan a caer Díselo Toda la vida Toda la vida Siempre hemos peleado Tú con tus celos Mía Yo con mi forma De actuar Tocando tu luz Te tocó Te vine a buscar Y tú no estabas Me dijeron Que te acuestas Lloré en las noches Dormir No puedo Pensando aquí ¿Dónde estás? Y arriba Sigo esperando Tu llamada Llámame Llámame Amor Estoy muy arrepentida Llámame Petuna Sigo esperando Tu llamada Llámame Llámame Amor Estoy muy arrepentida Llámame Petuna ¿Por qué no me llamas? Oye Esa voy a durar Esa voy a decir Una vuelta a Chira Esa voy a decir Una vuelta a Chira Y aquí están los pasantes A 1025 Y las manos de arriba Esa Vénalo Y gollalo De arriba A la luz Una vuelta a Chira Y una vuelta a Chira Vénalo Y gollalo Eso sí Qué bonito señores ¿Dónde es el bloque más alere? Y la mancha más alere 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 Y salta Y salta Y salta 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 Y salta Y salta Y santa, santa, santa Ay, ay, ay A ver, ¿cuántos quieren su regalito, parzalito? ¿Cuántos quieren su regalo? ¿Dónde está su... A ver, llegó los regalitos del grupo A ver, vamos a regalar esta noche a la gente más alegre A ver, ¿cuántos quieren su regalito, parzalito? A ver, vamos a regalar La fanaticana, los fans de Rosaliz A ver, la mancha más alegre, los fans de Rosaliz A ver, si Willy Internacional nos ponchan A ver, una solterita al escenario A ver, una solterita al escenario A ver, una solterita al escenario Ay, no es soltera Soltera sin compromiso Ojo, son armas de llevar al Juliaca ¿Ok? A ver, se van los regalitos de la noche Para la pasante 2027 Ahora sí, Rosaliz, comenzamos a ver ¿Cuántos quieren su regalito? ¿Dónde están sus fans de Rosaliz? Que levante la mano, que levante la mano Arriba, 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 arriba Ahí están los fans, qué bonito Ahora Chapa tu regalo, chapa Chapa tu regalo, chapa Chapa tu regalo, chapa Chapa tu regalo, chapa Regalo para aquí Ahí está Para que guarde aquí el celular Ahí va a quedar bien protegido el celular Ah, para la comadrita Mírame, vino con su cervejita Toma tu regalo, comadita Muchas gracias Y tenemos los últimos regalos para aquí Ahí, ahí, ahí Hay un gusto, comadita Primera, me mucho agradezco, comadita Y la mancha, mazalere Y la mancha, mazalere Y la mancha, mazalere Para la mancha de atrás ¿Dónde está la mancha del fondo? Arriba las manitos, arriba Se viene, se viene, se viene A ver Se viene el regalito Ahí, ahí está Para el más despierto de la noche A ver, manda Se ha mandado para este lado A ver, vamos a arrojar Ahí A ver, a ver Se viene el más regalo, ¿ah? Ahí está para sus fans De Rosaliz Justo para el que no lo ve Y dónde está el baño, como ahí Chapa tu regalo, chapa Chapa tu regalo, chapa Chapa tu regalo, chapa Para la comadre, chapa Ok Se viene el más regalito Más rato, más rato Ok, chicos Allá De parte de la comadita María Para la comadre, chapa Nelson Rojas Ahí está Los saluditos Ahora sí Nos vamos con otro éxito Mujica Claro, sí Ah, por aquí hay un baño En el escenario Rosaliz 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 Flores En el Vivo Ay, ay, ay Qué bonito señores Y esto es Una primicia Yo soy Rosaliz Flores Y los fabulosos del vacío Buena internacional Para Todos los que estamos con el celular ¿Dónde están? En los cantos Los facebookeros Díselo Estoy en una cabina De internet De internet Estoy esperando que en esa línea No demores, por favor ¿Cómo dice? Estoy en una cabina De internet De internet Mi corazoncito está aquí Quiero verte Quiero verte por internet Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño Por internet Por internet chiquito Nos llamamos Por internet chiquito Nos queremos Te digo que te amo Por internet Por internet Te digo que te extraño Por internet chiquito Nos llamamos Eso sí Ay, Rosaliz A ver, donlisa Los que tenemos amores por el internet Y ya son rosas, y ya son rosas Y ya son rosas, y ya son rosas Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que te se ilineas, no te mueres por favor Estoy en una cabina de internet, de internet Mi corazoncito está aquí, quiero darte por internet Por internet, te digo que te quiero Por internet, te digo que te extraño Por internet, chiquito, nos llamamos Por internet, me grito, nos queremos Por internet, te digo que te amo Por internet, te digo que te extraño Por internet, chiquito, nos llamamos Por internet, me grito, nos queremos Sí Por internet, mi amor Así nos conocimos Ya nos electrocutamos, caramos Oye Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy esperando que te se ilineas, no te mueres por favor Estoy en una cabina de internet, de internet Por internet, mi corazoncito está aquí, la te quiero darte por internet Chiquito, chiquito, nos llamamos Por internet, chiquito, nos llamamos Por internet, chiquito, nos queremos Por internet, chiquito, nos queremos Por internet, chiquito, 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 chiquito Y en todo el Perú Y en todo el Perú, bailamos Con Wily Internacional Y en todo el Perú, bailamos Y en todo el Perú, bailamos Con Wily Internacional Por internet, mi corazoncito, chiquito, 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 chiquito Por internet, negrito, nos queremos Por internet, te digo que te amo Por internet, te digo que te quiero Por internet, chiquito, nos amamos Por internet, chiquito, nos queremos Eso sí Ahí están los alferados Sonido y luces Marico, mucho cariño Gracias, son los alferados Lo máximo Y ya nos vamos De esta guatita, una guatita De esta guatita, una guatita De esta guatita, una guatita Y ya nos vamos acostumbrando Ay, 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 que rico caramos Así bailamos, así lo gozamos Con rosaliz, flores Oye tú, no te equivocas Yo veo que la gente no está tomando Ay, 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 ay Y nos vamos con estos ricos guayitos Búbanse, búbanse a todos Búbanse, búbanse, búbanse Cañita, cañita, cañita Cañita, cañanera Cañita, cañanera Y te lo ¿Quién te ha dicho que me quita? ¿Otra vez? ¿Quién te ha dicho que me quita? ¿Quién te ha dicho que me quita? ¿Siendo guagua todavía? Tus mentiras me hacen llorar ¿Quién curará mis heridas? Tus mentiras me hacen llorar ¿Quién curará mis heridas? Cañita, cañanera Por tu culpa voy a llorar Te dije que yo voy a llorar Por tu culpa mirar a mí ¿Quién te ha dicho que me quieras? Dímelo Siendo guagua todavía Yo te dije no te enamores Y a terminar este periodo Mi mamita la vas, eso diga Yo no Ahí está Porque son celosas las mujeres Cañita, cañanera Cañita, cañanera Díselo Yo te quise, no lo niego Ahora olvídame, te ruego Yo te quise, no lo niego Ahora olvídame, te ruego Tanto nada tengo el mío Para morir en tus brazos Tanto nada tengo el mío Para morir en tus brazos Cañita, cañanera Por tu culpa mirar a mí Cañita, cañanera Por tu culpa mirar a mí Cañita, cañanera Cañita, cañanera Cañita, cañanera ¿Quién te lo sentinet? ¿Quién te ha dicho que me quiera? Siendo guagua todavía ¿Quién te ha dicho que me quiera? Siendo guagua todavía Por tus mentiras, mi señora, ¿quién curará mis heridas? Tus mentiras, mi señora, ¿quién curará mis heridas? Que quita, señorera, por tu culpa, vida mía Que quita, señorera, por tu culpa, vida mía Ay, mi vida mía, ay, siolita es el mundo Los señores pasantes de 2025 ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo bailamos? ¿Y lo gochamos? Hasta no poder Ahí está, ya no hay cerrazita Cañita, cañanera Cañita, cañanera So, sí A ver, ¿dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay cervecita? ¿No hay cervecita, por salaito? Arriba, arriba los cervecitas A ver, están tomando su cervecita Ahí está, qué bonito Bien, provecho con la rica cervecita Por salaito, ¿están tomando su cervecita, sí o no? Por este ladito Ya no hay cerveza Ahí están los alferados, qué bonito Los alferados también En el escenario Ahí están, también los alferados Pasantes También, claro que sí, por ese lado Ok Damas y caballeros A ver, ¿dónde está la familia? ¿Pasa? ¿La familia pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente hermosa de Bancané? ¿La gente hermosa de Mo? ¿La gente hermosa de Mo? ¿Dónde está? Que levante la mano Arriba, arriba, arriba Ahí está, qué bonito ¿Hay cervecita o no? ¿Hay cerveza para el salaito? ¿Y dónde está la gente hermosa de Guayarapata? Ahí está Para la gente hermosa de Guayarapata Para la familia Cruz ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia Cruz? Ahí está Sírvete lleno, sírvete lleno Si no En ningún vaso al escenario ¿Qué está pasando para el salaito? ¡Oye! Ahí está también También la gente hermosa Que ha venido hoy Disfrutarse o no Nos dice, por favorito La gente hermosa de Cuata, Capachica ¿Dónde está la gente hermosa de Cuata, Capachica? Ahí está ¿Cuántos capachiqueños? Uno, dos, tres, cuatro Caramba Ahí están los hermanos Que han venido también A visitarnos hoy ¿Dónde está la gente hermosa de Bolivia? Ahí está la gente hermosa de Bolivia Que ha venido hoy a disfrutar también Claro que sí, chicos Seguimos trabajando musicalmente Claro que sí Por favorito Ahí están los chicos Claro que sí De Rosaliz Flores Ahí están A ver, ¿cómo se llama esa manchita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa manchita? Anónimos A ver, ¿dónde está la familia Quispe? Caramba Más que todo la familia Quispe La familia Llanarico Arriba ahí está la familia Llanarico La mancha más alegre Mis hermanos de Ninantaya Seguimos bailando Ahí está la gente hermosa Los pasantes 20-25 Hay que bailar Hay que guayar Hasta las últimas Con su correa ¿Sí o no, comadrita? ¿Sí o no? ¿Y dónde está la familia Sosa? ¿La familia Sosa dónde está? Hay matrimonio Matrimonio Bien la comida Claro que sí Ok, chicos Seguimos trabajando musicalmente Ese viernes más se recita por un saldito Claro que sí, chicos Ok ¿Y esto suena? 3, 2, 1 Ay, 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 Cholita ¿Cómo dice? ¿Y lo cantamos? Dos años y medio Acaso es poco Se lo sé Dos años y medio Acaso es poco Fuerte, fuerte Ese cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Ese cariño que hemos tenido Pa' toda la vida Ay, 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 Cholito Negrito Pa' toda la vida Ay, 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 Cholita Negrito Pa' toda la vida Dos años y medio Díselo Acaso es poco Cariño Poquito Un bañani Un bañani Un bañan Un bañan Un bañan Ay, 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 guacheño Ay, 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 guacheño Díselo Esa cauca Esa cauca Esa cauca Esa cauca Esa cauca Esa cauca Ajá Huache Ye, ay, ay, macha Chai malunda Da ucansia Fatuma Cuatro De la vida Huache Yocala Chai malunda Da ucansia Frituma Ay, 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 cholita Negrito, Cholito, Cholito Ay, 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 que lo cantamos Dos años y medio, acaso es poco Dos años y medio, acaso es poco Ese cariño que hemos tenido pa' toda la vida Ese cariño que hemos tenido pa' toda la vida Ay, 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 Cholito, Negrito, pa' toda la vida Ay, 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 Cholito, Negrito, pa' toda la vida Unida más, unida más Esa batida Está bonito que está la caramba Ay, 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 Cholito Ay, 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 Negrito Kite isha kaukiza e saragi dasi Kite isha kaukiza e saragi dasi Wachanyi meyachi manontata ukam chapatu Wachanyi meyachi manontata ukam chapatu Ay, 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 Cholito, Negrito Ukam chapatu Ay, 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 Cholito, Negrito Ukam chapatu Ukam chapatu Ukam chapatu Ush, 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 ush Esa batida Ay, meyito y sabroso Esa batida, una batacita Esa batida, una batacita Ahí está Qué bien me niega, caramba Aunque que hay Cholito, Negrito David Bautista Aunque que hay Cholito Eso sí Pero qué manera de tomar Y esto es otro bonito en Chino Muxical Rigo Para mis amigos de las redes sociales Ay, qué rico Ay, mi tita ¿Cómo dice? Ay, Cholita Ahora El día que yo me vaya No quiero que yo El día que yo me vaya No quiero que tú Cuidando después de ti Que no te he querido Cuidando después de ti Que no te he querido Ay, mi tita Que no te he querido Ay, Cholita Que no te he querido Ay, ay, ay El día que yo me vaya Ahora que estoy lejos Lejos de tu lado Se lo sé Tendrás que recordarme Ya cada momento Tendrás que recordarme Ya cada momento Ay, mi tita Ay, cholita Ay, cholita Ay, cholita Ya cada momento Arriba la cervecita, señores Díselo, 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 díselo Cuidando después de ti Cuidando después de ti Ay, cholita Ay, cholita Ay, cholita Ay, cholita Ay, cholita Así lo veamos Con los alberados Con la gente hermosa De Nina Andaya Así bailamos Así gozamos Así bailamos Así gozamos Así bailamos Así gozamos Ay, bendita 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 Pero qué manera De bailar, caramos ¿A quiénes? Qué manera De chilear ¿Sí o no, chicas? Y otra, mujeres Ya arriba Y arriba Y arriba Y las manos Arriba Y todos Y los besos Arriba Y todos Y las manos Arriba Y todos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lindo chumito Se lo sabe Ay, ay, ay Lindo huacheño Ahora Díselo Hermoso río huacheño Tú que llevas tantas vidas Porque no me llevas a ¿Cómo dice? Hermoso río huacheño Tú que llevas tantas vidas Porque no me llevas a Diga, siga Para quitarme la vida Así, así, olvidar Para quitarme la vida Así, así, olvidar Ay, ay, ay Lindo huacheño Así, así, olvidar Ay, 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 ay Lindo chumito Así, así, olvidar Salud corazón Salud corazón Así lo ganamos Así gozamos Muchísimas gracias Una vueltida Ay, 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 ay Lindo huacheño Si de verdad me quisieras No mancharías mi nombre Como no hiciste con él Y otra, y otra vez Tantes eran mis pesares Cuando remedio no haya Tantes eran mis pesares Cuando remedio no haya Ay, 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 lindo chumito Cuando remedio no haya Ay, 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 lindo huacheño Cuando remedio no haya Ay, 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 lindo chumito Ay, 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 lindo huacheño Así No mancharías Rigo La gente hermosa de Inglaterra ¿Cómo lo verás? Mucha alegría, carajos Y arriba, y arriba Amigo Y la mano hasta arriba ¿Tantes? La mano hasta arriba ¿Tantes? Las manos hasta arriba ¡Eso! Así bailamos Pues la familia pasa Ay, didita Ay, didita Díselo En carnaval este visto Ay, didita Disfrazado de Cholito Díselo Díselo Chiquito Chiquito ¿Qué más? Mayán, payón Zumba Chiquito Bien, cojito Y celoso Díselo Por pasar por mi lado Ay, ¿qué maldito? Yo no como la vida Arriba la cerveza Shalom, caballita, shalom, shalom ¡Ay, baby, tal! ¿Cómo dice? ¡Ay, baby, tal! El carnaval es de visto ¡Ay, baby, tal! El desplazado de osito Digo que En las carnas de visto ¡Ay, baby, tal! El desplazado de cholito Y al pasar por mi lado Que bien cerraban tus ojos Para no verme ¡Ay, baby, tal! Que bien cerraban tus ojos Para no verme ¡Ay, baby, tal! Que bien cerraban tus ojos Para no verme ¡Ay, baby, tal! ¡Qué bonito, caballito! ¡Muyvanse! 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 ¡Muyvanse todos! ¡Muyvanse! ¡Ay, ay, ay! Ahí están los compadres ¿Cómo toman la comadre, ah? Poquitillo, oye Comadita, ya se viene el patito A ver, comadita, sírvete lleno Sírvete lleno ¡Sírvete lleno! ¡Ay, baby, tal! ¡Ay, baby, tal! Desplazado de cholito Y en alegría ¿Cómo dice? De carnaval es el briso ¡Ay, baby, tal! Desplazado de cholito Y en alegría Que al pasar por mi lado Que bien cerraban tus ojos Pa' lo verme ¡Una, y otra vez! Que al pasar por mi lado Que bien cerraban tus ojos Pa' lo verme ¡Ay, baby, tal! Pa' lo verme ¡Ay, baby, tal! Que bien cerraban tus ojos Pa' lo verme ¡Así! ¡Ay, baby, tal! ¡Ay, baby, tal! ¡Sosí! 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 A ver, le pregunto ¿Se cansaron, sí o no? A ver, ¿quiénes no se cansaron? El que levanta la manita Arriba, 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 arriba El que nos levanta la mano Ahí está, qué bonita la gente hermosa Que va disfrutando hoy En Inantaya Sírvete lleno, sírvete lleno, compadre Si no, ¿para qué te sirve, sí o no? ¡Uman ta ñani, machan ta ñani! Claro que sí Ahí está Ya se viene, ya La vida hay más temita Más éxito Sí, claro que sí, por cedito Ok 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 Claro que sí, señores Se viene más hermosita el escenario Ahí está Vi la gente más alegre 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 Ay, ay, ay Cháñate, chico, cháñate Cháñate, chico, cháñate Cháñate, chico, cháñate ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¿Y dónde están las solteras, a ver? ¿Dónde están las solteritas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De pasas de carabas! ¿Se bañó? Se bañó con la cerveza Estamos chayando El padrino del grupo Por su día, por su día, por su día ¡Ah, por su día! Por su aniversario ¡Ay, ay, ay, carabas! ¡Uy! Ahí están A ver, Rosalisa, un ratito, a ver El niña Antaya, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Los mujeres o los varones? ¿Los varones, sí o no? Hola, mujeres, ¿cómo es? Mentira, mandamos las mujeres, ¿sí o no, chicas? A ver A ver, a ver, vamos a ver El niña Antaya, ¿quién manda? Las mujeres, ¿sí o no? Mujeres, no van a quedar mal Ya, a ver Vamos a pillarle a los varones, como siempre Ya, Rosalisa Comenzamos con los varones, primero Comenzamos a ver con los varones ¿Y dónde están los varones? A ver, ¿dónde están los varones? Los machos peludos Los machos albas ¿Dónde está el lomo plateado? Los pirulais Ayer Ayer No me van a quedar malas No me van a quedar malas A ver, ¿dónde están los varones? Quiero escuchar ese sonido La mamita Añamuro Caramba Añamuro, ahí está Los varones no pasa nada Chicas Ese grito, chicas No van a quedar malas Ve, chicas Ese grito fuerte A la una A la una A las dos A las tres Ese chico grito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No pasa nada No pasa nada No pasa... ¿Cómo que no pasa nada? Los varones peor nada Ni siquiera soplan Ya no pueden ya Ya no sirve Mujeres unidas Jamás serán vencidas 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 Porque las mujeres Somos luchadoras ¿Y dónde está la cervecita? Trabajadoras Las mujeres luchadoras Por favorito Ok Sigamos trabajando Musicalmente, chicos ¿Esto suena? ¡Díselo! Ay, ay, ay Muchas gracias Para mis hermanos de Bolivia ¿Dónde están? Ahí están mis hermanos de Bolivia Un bonito país Cada vez que voy a Bolivia Tengo un bonito cariño De los hermanos bolivianos Saludos para ustedes Saludos para ustedes Mis hermanos de Bolivia Salud, salud Sírvanse, sírvanse Los yugras Bolivia, los yugras Con mucho cariño De Rosalí Flores Para ustedes Mis hermanos de Bolivia Y esto es Dírenalos Y esto es para ti Con Dj Rosalí spoiled Ya tú sabes Corazón adolorido me has dejado Sabiendo que te quería me grite Corazón adolorido me has dejado Sabiendo que yo te amaba mi chonito Hazte llorar al recordar Lo que tanto te he querido me he grito Hazte llorar al recordar Lo que tanto te adoraba mi chonito Corazón adolorido me dejaste vida Dímelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¡Para la familia! ¡Cureña! ¡Clanarico de Bolivia! ¡A ver! ¡Y la mancha! ¡Para chica chica! ¡Y la mancha! ¡Bolivia! ¡Y la mancha! ¡Bolivia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico sabrosido! En las buenas y en las malas te he querido Recursando tu cariño mi negrita En las buenas y en las malas te he querido Recursando tu cariño mi negrita Hazte llorar al recordar Lo que tanto te he querido mi chonita ¿Cómo te dice? Hazte llorar al recordar Lo que tanto te he querido mi negrita La familia llanarico ¡Cinca, cinca, bolivia! Mis hermanos de Bolivia Muchísimas gracias La familia Yucra Sírvete, sírvete corazón Cañaremos pues Sírvete no ¡Familia! ¡Yucra! ¡Familia yaclarico! ¡Con mucho cariño! ¡Salucha mi corazón! ¡Yucra! ¡Humantayani! ¡Hachantayani! ¡Hayesumate, humantayate! Corazón a door, no lindo, me has dejado Sabiendo que te quería mi negrita ¿Visero? Corazón a door, no lindo, me has dejado Sabiendo que yo te amaba mucho mejor ¿Otra vez? Hace llorar y currar lo que tanto te quería y me gritarlo Hace llorar y currar lo que tanto te adoraba mi churrito Y para Champion Studios, purita calidad no hay más Y la mano arriba, eso, y los besos arriba, eso, y la mano arriba, eso Y dos de los papillas pasan, sos, sin, 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 sin Y arriba, y arriba, y las manos arriba Eso Los manos arriba Eso Las manos arriba Eso Y esa bandida, una bandacita Y esa bandida, una bandacita Y esa bandida, una bandacita Lo cantamos Díselo Más tina y gama unta jatati Más tina y gama unta jatati Más tina y gama unta jatati ¡Gracias por ver el video! 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 porque mientras estemos en vida hay que bailar hay que gozar porque cuando ya no estamos no vamos a llevar nada, no vas a llevar ni tu carro ni tu casa, nada solo vas a llevar lo que te has bailado, lo que te has gozado, lo que te has, lo que hemos bailado hoy día vamos a llevar lo que hemos tomado hoy día llevamos solo al día hay que agradecer cada mañana al despertar a nuestro Dios Santísima, es decir gracias Diosito por un día más de vida hoy día más tengo vida hay que disfrutar, hay que gozar porque uno no sabe cuando nos vamos unos no somos adivinos capaz hoy día estamos compartiendo brindando y mañana solo Dios sabe por eso hay que disfrutar y celebrar sobre todo agradecer a nuestro Altísimo por la dicha de la vida y la felicidad que nos da si no más aburrirles compadritos vamos con otro éxito musical ya se vienen los huacheñitos así es, así es a ver vamos a tomar vas a enfrentar ¿sí o no? claro que sí por salito mira dice cuando te mueras en tu espacio otro va a dormir ahí está ahí está qué bonito por salito dónde está la familia a ver dónde está la familia pasa dónde está la familia pasa por salito dónde está la familia pasa a ver qué por ahí está la familia para la chacantalla 96.7 la familia peralda dice de tiempo una bailarina internacional que se apresente también hoy mañana se va a Bolivia no dice por saludo ok a ver dónde está la gente más hermosa dónde están las arrecidas dónde se lo llenaron por salito para la chacantalla 96.7 Sica Sica Bolivia Marca Caramas Arumarca Chacantalla 16.7 Salud Salud Sica Sica Arumarca muchas gracias salud y para mis hermanas ay patito 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 de la laguna ya se viene ya se vienen los huaicheños para mi compadre hace ratos hasta que me piden los huaicheños a ver a ver y cuantos se los sabe esta canción si se marchó según a Dios que se vaya a la puerta si se marchó según a Dios que se vaya a la como que a la mierda a la mina oye eso se viene ya para retirarnos al último oye ahí está también los chicos que van disfrutando ahí está donde está la familia Peralta Chami Peralta Chami ahí está la gente hermosa de Guayrapata seguro Guayrapata yo también soy de Guayrapata soy de Guayrapata soy de Mon nos vamos con ese éxito ahí está que han venido los paisanos chiquitos Cholero nos vamos y donde está la gente hermosa que ha venido de Guayrapata a ver que levanten la manito aquí está tu paisano oye ahí está donde está René a Shaquilo se fueron a Shaquilo el día que yo me iba ya se viene el guachay compadrito un temita más y se viene tu pedido esperación pues esperación pues che lento pero seguro ajá el cachaco de 10 años por la hueva ok ya vamos ya bueno chicos ahora sí mis colegas musicales de coral saludos 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 el gran compañero musical también que es el trajetero musical que la cosa sí ok y donde son las familias masaneres se vienen más canciones masaguito muchísimas si esto suena díselo oh 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 complacido para ti para ti para ti mirándonos arriba Comparita Nieves y Anarico, con mucho cariño, gracias, gracias por hacer que Rosalind Flores esté presente en tu alberado Muchísimas gracias compañito Valerio, la comenta Nieves Huachayac, gracias a ellos estamos presentes Así, que estamos enamorando con nosotros, y han amistado, que estamos enamorando con nosotros Eres chiquito cholero, seguramente estabas con ella, estabas borracho y estabas con ella Ay mi cholerito, tú no vas a dar Me han avisado que estabas, que estabas con mi amiga, eres chiquito cholero Es que ella tiene carro, casa Así, y que tiene ella, que yo no tenga yo Así Hablo, cantamos Díselo Me han amistado, que estabas enamorando con nosotros Me han amistado, que estabas enamorando con nosotros Eres chiquito cholero, seguramente estabas con ella Eres muchacho de aviso, seguramente estabas tomando Estabas borracho, estabas con ella Ay mi cholerito, tú no vas a dar Rico Así Hay franquicia Y con mucho cariño, para la comadita Pa' mi amor Luz Marleni Pa' mi quita franquicia Que nos sigue por las redes sociales Música Estabas con ella, a mi cholerito, tú no vas a dar Me han avisado, que estabas enamorando con él Díselo Me han avisado, que estabas enamorando con él Eres muchacho de aviso, seguramente Eres chiquiño Estabas Ay mi chunajito Estabas tomando Estabas tomando Para que no más tantas alegrías Tantos cariños De mis hermanos de Bolivia Familia y Ucran Muchas gracias Muchas alegrías Se me olvidó Se me olvidó todo Cuchara de la familia Más alere La gente hermosa De la Bolivia Estabas burracho Estabas cuniza De los hijos Suéltalo A ver Más alere Y aquí Más alere Y aquí Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Esa bandida Una bandecida Esa bandida Eso sí Esa bandida Una bandecida Cero Anoche estuve llegando a la cuenta Anoche Todas las cositas que tú vas a hacer Otra vez Anoche estuve llegando a la cuenta La cuenta Todas las cositas que tú vas a hacer Siempre discutir Siempre 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 peleas Y tú siempre dices Que no te mereces Otra vez Siempre discutir Siempre Siempre peleas Eso sí Y tú siempre dices Que no te merezco Chegas Que lo sé Ya no No quiero un marido Chegas Eso sí Ya no Y nunca más contigo Ahora Eres bien cenosa Eres bien burras Y tú siempre dices Que no te merezco Chegas No quiero un marido No quiero un marido Ahora Eres bien burras Eres bien cenosa Eso sí Y tú siempre dices Que no te merezco Chegas Lleno con malditas Ya no Anoche estuve sacando la cuenta ya Con él Siempre discutimos Con él Por culpa de tus mentiras Ahora Tus traiciones Oye basura Y las manos arriba Eso Y los brazos arriba Eso sí Manos arriba Eso Ahora vueltita Vente Y esa vueltida Una vueltecida Esa vueltida Eso sí Todas las cositas que tú vas a hacer Anoche estuve Eres bien La comadita nieve ¿Dónde está? La comadita nieve Y a narico Por favor A que llena De parte del alberado Sírvete conmigo Sírvete conmigo Sírvete conmigo Sírvete conmigo Ay, ay, ay Y arriba Y la mano hasta arriba Eso Eso Y si viene la comadita nieve y a narico Por favor La comadita nieve y a narico Por favor La comadita nieve y a narico Por favor De parte del compadito Panerio Guachaya Por favor La familia siempre hay altos y bajos Vamos, Rosalía Comadita nieve y a narico Vamos, Rosalía Comadita nieve y a narico Yo sé que estamos de fiesta, comadita El compadito Johnny va en busca de su amor Tiene aquí el compadito Valeria Guachaya Se va en busca de la comadita nieve A ver la comadita nieve y a narico A ver la comadita nieve y a narico Por favor Mil disculpas Ay, qué rico Y ahora Y esa vueltida Una vueltesida Esa vueltida Una vueltesida Esa vueltida Una vueltesida Anoche estuve sacando la juez Todas las cositas que tú vas a hacer Siempre discutir Siempre pelea Eso sí Y tú siempre dices Ahora Que no te veréis Siempre discutir Siempre pelea Eso sí Y tú siempre dices Ajá Que no te veréis Lo cantamos Nunca más contigo Ya no No quiero maní Eso sí Eres borracho Mentiroso Eres bien borracho Eres bien cholé Y tú siempre dices Que no te veréis Y no te veréis Eres chicas ¿Qué más? No quiero maní No quiero maní No quiero maní Ahora Eres bien borracho Pero piensas en los Eso sí Y tú siempre dices Siempre Que no te veréis Ya no más contigo Ya no Ni a la vuelta de la esquina Nunca voy Nunca más A ver A ver ¿Dónde está la comida? Para acelerar Y arriba Y arriba Ahora Cuidado manos arriba Eso Y tu brazo Y arriba Eso sí Cuidado manos arriba Eso Cuidado Cuidado Ahora Esca vueltida Cuidado Cuidado Esca vueltita Cuidado Y arriba Y abrazita No quiero maní Eso sí No quiero casarte No quiero maní Ahora Eres bien borracho Eres bien senos Y arriba Eso sí Te deseas Que no te veréis No quiero casarte Ya no No quiero maní Ya no más No quiero casarte Ya no No quiero maní Ahora Eres bien borracho Borracho Eres bien senos Senoso Y tú sí Te des ¿Qué más? Y no te mires Rigo Así Ya no más Para qué Ya no más Te supliqué Que te calles conmigo Pero tú no colaboras ya Ahora Rigo Esca vueltida Vichos hermanos de Sicaxica, Bolivia La familia Yucra, Bolivia La Paz Vesucir 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 Muchas gracias Comorita Y dónde son los futuros novios Y la mano se riva Eso La mano se riva Eso Y la mano se riva Eso Gracias Gracias ¿Qué es el amor? Tú nombre y mi nombre grabados En un año y no hay de promes Otra vez Tú nombre y mi nombre grabados En un año y no hay de promes Y si tú Que si tú quisieras Emp anotar Y si tú quisieras Y si tú quisieras H Amorcito mío Haz anotar Y si tú algún día dejarás llamarme Hasta las estrías lloraría, ¿sí o no, chicas? Báigalo, gozalo Báigalo, gozalo Chutí más, chutí más, chutí más, chutí más Curián y tú me mató Chutí más, chutí más, chutí más, chutí más Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y si tú quisieras ordenarme, pasan las estrellas, lloraría Amorcito mío, pasan las estrellas, lloraría Amorcito mío, pasan las estrellas, lloraría Y con mucho cariño, este saludo va hacia el cielo Para mi primo Kevin Achata y su grupo talismán Eternamente en los corazones de todos mis hermanos de Bolivia Todos los fans del grupo talismán Amorcito mío, cariñito mío, es así Nos vamos con un huachay, un huachayito por favor Huachayos Ya se vienen los huachayos a pedido aquí De mis hermanos bolivianos Los huachayitos se vienen Perdón de los chicos de promo COVID ¡Arriba, arriba, arriba! Se vienen Ajá El día que yo me vaya, el día que yo me vaya No quiero que llore Hermoso río, huacheño Tú que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? En carnaval este visto Ay, vidita, disfrazado de Cholito Bien alegre A ver, ¿cuánto se lo sabes de la canción? Dos años y medio, acá se es poco Dos años y medio, acá se es poco Ese cariño que hemos tenido pa' toda la vida Ese cariño que hemos tenido pa' toda la vida Ay, 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 Cholito ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo guagua todavía? Ajá A ver, a ver ¿Quién te ha dicho que me quieras? A ver, Rosaliz Cante, pues cante, cante Rosaliz, estamos que nos secamos, estamos que nos secamos A ver, el cariño para el grupo, estamos que nos secamos A ver si hay un poco de alegría para los chicos Rosaliz, ahorita, sin cerveza no podemos trabajar nosotros, ¿sí? A ver, Rosaliz, el cariño ¿Se viene más cariño, ah? Ahí está, muchas gracias, más tiempo a los Ay, mira, tienen chalitas A ver, a ver, al público Gracias, Rosaliz ¿Hay algún cariño para los chicos? La gente hermosa de Bolivia Huele internacional Qué bonito la gente hermosa de Bolivia A ver si les das un poco de cariño a los chicos, por favor Como quien dice Al que toca, también se le seca la garganta No solo al que canta, ni al que anima Ahora, el que encanta, el que anima, se le seca la garganta O tu ronja Oye, ella me la cruzó toda la noche Para mi osito Ahí, hasta ahora, bien abrigado Ay, caramba ¿Qué ha pasado? Y eso es para ti Ahí están las promociones Jodin Buena internacional Yo soy Rosaliz Flores Y mis fabulosos del vacilón Ya tú sabes Ay, mi tita Díselo Ay, cholito El día que yo me vaya No quiero que yo Díselo El día que yo me vaya No quiero que yo Cuidando de cuestiones Que no te querés Cuidando de cuestiones Que no te querés Ay, mi tita Y no te querés Ay, cholito Y no te querés Díselo El día que yo me vaya Así Díselo No quiero que andes llorando Tampoco andes sufriendo Ay Cuidado no pues digas Que nunca me quise No te olvidar en la vida No te olvidar en la vida No te olvidar en la vida Ay, mi tita Ay, mi tita Ya cada momento, albidita, ya cada momento, alcholita, ya cada momento Muchísimas gracias mis hermanos de mi pantalla, ya nos vamos Ya nos vamos con este bonito éxito por si las gracias ¡Cúmase! 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 ¡Ahí está la comida emocionada! ¡Cúmase! ¡Cúmase! ¡Ay, bidita! ¡Ay, cholita! Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado ¡Díselo! Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado ¡Ahora! Tienes que incundarme ya cada momento Tienes que incundarme ya cada momento Hay bidita y a cada momento Hay solita y a cada momento La familia Yucla de Bolivia con mucho cariño Champion Internacional Sonido Ilustre Spari con mucho cariño Chica Zica Chacal Daya 96.7 Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Tendrás que recordarme y a cada momento Tendrás que recordarme y a cada momento Ay, bequita, y a cada momento Ay, cholita, y a cada momento Muchísimas gracias, compadito Valerio Huachaya La comadita de nieve, llanaré Con muchas gracias por su cariño Los llevo en mi corazón Gracias a ustedes, Rosalía Flores Presente Con mis hermanos y hermanas de la Talla Ay, bequita, y a cada momento Ay, bequita, y cerró Ay, ay, bequita, y ya nos vamos Muchas gracias Ay, qué bonito Gracias por la cerrosita Y donde se los alberamos Ya arriba, ya arriba, ya arriba Ahora, y las manos arriba Eso Eso Música Música Rigo Ahora, y cerro Hermoso río huelcheño, tú que llevas tantas piedras, porque no me llevas ya Hermoso río huelcheño, tú que llevas tantas piedras, porque no me llevas ya Para que termine la vida, así, así olvidar Para que termine la vida, así, así olvidarte Ay, 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 lindo chonito, así, así olvidarte Ay, 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 lindo chonito, así, así olvidarte Así, así bailamos, así rebasamos, con la familia pasa Ay, 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 lindo chonito, así Así, díselo Ay, 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 lindo chonito Ay, 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 lindo chonito Y carnavales te he visto, ay niti ay, desgraciado de cholito, díganle Y carnavales te he visto, ay chanito, desgraciado de cholito, díganle Que al fallar por mi lado, que viese ramando yo, es pa' lo ver Que al fallar por mi lado, que viese ramando yo, es pa' lo ver Ay, mi tita, que viese ramando yo, es pa' lo ver Guay, chanito, que viese ramando yo, es pa' lo ver Y ya nos vamos, muchas gracias Ya nos vamos con un poquito De arriba, ahora Y esa guardira, una vuelta así Y esa guardira, una vuelta así Y esa guardira, una vuelta así Ay, mi tita, desgraciado de cholito, díganle Y carnavales te he visto, ay niti ay, desgraciado de cholito, díganle Al fallar por mi lado, que viese ramando yo, es pa' lo ver Y al fallar por mi lado, que viese ramando yo, es pa' lo ver Ay, mi tita, desgraciado de cholito, es pa' lo ver Ay, mi tita, desgraciado de cholito, es pa' lo ver Muchísimas gracias, mis hermanos de Bolivia, familia Yucra, muchas gracias Llevo en mi corazón Sica, Sica, Bolivia, gracias Chacaltaya 96.7 Para ti, corazón Tus pedidos Tus guachellos Muchas gracias, ya me voy, ya me voy Los quiero, los llevo en mi corazón Qué bonito, muchas gracias Ya nos vamos, hasta la próxima Sí, gracias Ya nos vamos Báilalo aquí Ya nos vamos, ya nos vamos Eso sí Gracias, mi tita, hasta la próxima Chau, chau Chau